qué tal wine talkers el día de hoy viajamos a francia justo a la borgoña y para ello tenemos como invitado a antoine gabo hola lorenzo cómo estás encantado de tenerte aquí amante del vino y con estudios de viticultura en el liceo champán maravilloso carrera pues sí soy un gran amante del vino en general y el vino de borgoña en particular y ya verán por qué vamos a hablar de eso antoine platícame dónde está borgoña borgoña es una región que está ubicada al centro oeste y generalmente más hacia el norte de francia lo que implica unas condiciones climáticas peculiares que lo podemos desarrollar si gustas pero son cosas que implican dificultades para los para los viticultores de allá donde empieza donde empieza la borgoña en chablí no empieza en chablí exactamente y de hecho chablí podemos ubicarlo casi como la frontera entre champán el extremo sur de champán y el extremo norte de borgoña y de ahí sigue de chablí que se dedica se dedica exclusivamente al vino blanco podemos pasar a la cote de nuit le sigue la cote de bonne la cote chalonaise y el maconé en realidad son cinco subzonas y terminamos en bollolet al final y exactamente a veces solemos este mezclar el bollolet con el resto de borgoña pero creo que mi opinión es mejor separar ambas regiones pero sí es cierto que le sigue con lo le después del sur de borgoña hoy antoine y porque es tan importante el terroir de borgoña mira es una cosa tan compleja hay que irnos desde casi los inicios de nuestra era estamos hablando de la llegada del cristianismo en esa región eso impulsó lo fuerte de la viticultura de esa región si podemos decir que sin los monjes no habría no habría la bordoña que tenemos en ese entonces los monjes junto con los duques de borgoña que estuvieron en el poder en algún punto de la historia a finales de la edad media esas dos entidades forjaron borgoña y de tu pregunta fue del carruar entonces hablando de ese carruar los mismos monjes se dieron cuenta del potencial de cada cachito de tierra y eso es lo esencial hablando de borgoña hablar de que si me encuentro en un pedacito de tierra que mide media hectárea puedo sacarle por dentro de ese cachito de tierra y el vecino que está a 50 metros para allá me va a dar una calidad de vino muy distinta quizás menor quizás mayor entonces desde esos tiempos los monjes quisieron separar todo y hacer vinos por cada pedazo de tierra que es algo precursor en la viticultura mundial claro claro Antoine sabemos de la complejidad de borgoña su terroir y sus uvas cuáles son las uvas autorizadas y cómo son esos suelos explícanos mira hay algo muy borgoña es una tierra sumamente compleja sin embargo hablando de sus uvas es súper sencillo si hablas de tinto en este caso es un pinot noir si hablas de blanco es un chardonnay entonces tiene razones por las cosas porque eran esas dos uvas de hecho si hablamos de mucho tiempo atrás en la historia hablando de los duques hubo un duque philippe leardy que quiso prohibir la uva gamay que la uva gamay nos interesa hablando del bojolet este señor la prohibió por cuestiones calitativas en esos tiempos no las habían aprovechado ya se sabe que hoy en día hacen unos deliciosos vinos con la gamay entonces en lugar de la gamay dejaron la pinot noir como un buen emblemático entonces chardonnay y pinot noir pero de la tierra háblame de esa tierra exactamente entonces aquí se escogieron estas dos uvas la primera para el tinto la chardonnay para el blanco y la idea en esa tierra es sacarle el mayor provecho posible a una sola uva entonces es una gran diferencia entre un borgoña y un bordeaux en bordeaux se va a buscar una mezcla perfecta para buscar al equilibrio lo más perfecto posible aquí en borgoña en cada cacho de tierra buscamos la expresión de esta uva que es la pinot noir con la otra que es la chardonnay entonces ahí está todo lo delicado en el trabajo de esa gente no tienen manera de corregir si la pinot noir salió defectuosa por alguna razón climática ahí es lo que decía la naturaleza y punto el vino va a salir como manda madre tierra básica como manda esa tierra exactamente yo diría que son de los vinos que más expresan el terroir que más expresan la tierra del origen de donde viene yo no veo otra región que no en el mundo que lo exprese de esta manera pues bueno vamos vamos entendiendo ese lenguaje a través de este vino hay que probar antoine a que huelen a que saben cómo nos hablan de la tierra estos vinos mira hay algo que caracteriza a los vinos de borgoña es que por lo general recién abiertos vuelen raro es correcto la cosa pueden oler a estarlo pueden oler a tipos de aromas salvajes que se les va a quitar con la oxigenación al miscle no es ese olor como animal no es muy clásico no es un defecto no no definitivamente no es un defecto de hecho como testimonio varios productores que he podido conocer me han mencionado que un gran vino de borgoña debe de tener ese aroma raro y puede ser un poco desagradable al inicio porque se vuelve una magia después de unos minutos es increíble realmente bueno y en una escala quizá no tan intensa pero en este vino lo percibimos entonces esa es mi recomendación que no se vayan a asustar en el momento de abrir una gota de borgoña que tengan un aroma un poquito extraño en resumen podríamos decir los vinos de borgoña hablan de su tierra tal cual no hay no hay forma de modificarlo no hay blend no metes varias uvas son es una sola parcela una sola uva y la expresión corresponde a un momento exactamente por lo mismo van a encontrar en ciertos vinos hablando de un chassai morache por ejemplo del norte de borgoña donde donde la chardonnay expresa sus notas este tanto florales tropicales y la mineralidad de la pólvora por ejemplo eso es lo que expresa el pedacito de tierra donde donde se produjo ese vino wine talkers no podríamos acabar con borgoña los invito a que prueben los invito a que sigan viendo nuestros vídeos antoine que gusto quisiera alargar este tipo contigo 3 y bien antoine cuáles son tus redes en mis redes personales son antoine y un bajo y listo y de romea es romea gdl wine talkers síganos en nuestras redes cada semana un vídeo nuevo youtube facebook instagram y twitter hasta la próxima salud antoine salud lorenzo placer